Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor, capítulo 5 o capítulo 6, no recuerdo. Y a ver si me centro en alguna misión de la historia. Vale, pues a ver qué misión hago. Tenía dos bosses por ahí que no terminé de matar, pero creo que voy a ir a la misión principal. No, tenía aquí una al lado, si no me equivoco, una roja, ¿no? Si no se me ha quitado, había una roja... Cuidado. Diría que era aquí abajo. No recuerdo muy bien dónde era, pero sé que había una aquí al lado. Eh, ahí tengo Karagox. Podría saltar encima de uno y domesticarlo. Voy a ver si me sale. A ver... ¿Cómo salto en ellos? En la E, ¿no? No me... Eh... No me sale ya, ¿o qué? Están muy lejos. Si pudiera subirme aquí a la cabaña... Eh... ¿Qué pone? ¿E o F? Eh... ¡Qué guapo! Usa el botón para mover el cursor dentro del trículo. Vale, a ver si no fallo. Cuando estés montado. Atacar. Vale, iremos probando. Eso ataca. ¿Cómo se los mata? Ah, con la fe, coño. Oye, eres mío, ¿no, Karagox? Sí. Qué guapo, tío. Y puedes subir por aquí, ¿no, no? Ah, sí. ¿Puedo matar a este? Creo que le he hecho cosquillas. Ha pasado de mí completamente. Hostia, pues está guapo esto de los Karagox. Vamos a ir a la misión principal. Lo que no sé es por dónde voy, pero bueno. Nada, nada, voy a ir a la misión principal, ¿eh? Orcos para matar hay bastantes. Aquí es. Vale, creo que es uno de estos que me lo da, ¿no? Espérate, vamos a... Debilitar a la bestia. Esto no sé yo muy bien de qué me vale. Pero, ¿me lo cargaré o no? Sí, vale. No quiero dejarla por ahí suelta y que luego me ataque a mí. Ahí tenemos algo. No sé qué es. Pero bueno, vi aquí. Y aquí hay más cosillas. El espíritu de Mordor. Los Urug de Sauron abusan implacablemente de los orcos menores en sus violentas luchas de poder. Investiga cómo el poder del espectro puede aprovecharse de estas luchas. Sometiendo a la mente... Sometiendo a las mentes débiles. Vale. Vamos a aceptar esta misión. ¿Me dan 40 de experiencia de esa? Montaraz. Acércate si quieres a la mano, Nebra. La quiero. ¿Tú qué eres? ¿Un traidor o qué? El plasma esclava vierte veneno en tus oídos. Pero si cortas esas cuerdas, Radvac te lo contará todo. Vale. No sé si fiarme de ti, cabrón. Eso digo yo. Adelante, maldito perro. Hazlo. Si muero, no sabrás nada. Como me traiciones, te mato. De momento confiar en ti. No te queda tu deseo. Y acabe con tu miserabilidad. No, 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 no. Bromeaba. Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco. Con menos futuro que yo ante un grau. Radvac te enseñará a entender a los orcos. Haré que tu plan funcione. Vamos a averiguar lo que sale. Más que orco parece trasgo, ¿no? A ver. Para seleccionar a Goroth. Es este, ¿no? No, este de aquí. Espacio. Tiene pinta de estar fuerte, ¿eh? Los capitanes y los gusanos revelan toda la información sobre un objetivo cuando los interrogas. Sí, pero no sé cómo interrogar. O sea, ¿no era con la B? Es que no recuerdo cómo se interrogaba. ¿Cómo puedo ver sus debilidades y tal? Aquí. El 2. Vulnerable a bestias montadas, ¿vale? Miedo a los Karagoks. Inmune a los ataques a distancia. Hostia, no puede contraatacarse su ataque cuerpo a cuerpo, ¿eh? Y tiene gente. Necesitamos un Karagok. Ahí llega por un Karagok. Lo mismo no debería haber matado al que he pillado. No todos, ¿eh? Les sucediera. No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección, ¿no es así? Yo iría a por ellos. ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares, ni lo saben. Puedes encontrarlos. Oh, sí. Ratmak te mostrará el camino. Muy bien. A la mínima que me traiciones, te corto el cuello. Te aviso. No me hagas. Lamentar este acuerdo. Está de acuerdo conmigo este. Maravilloso. Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Lleva la espada rota, ¿eh? Pero tengo que ocuparme de cierto, capitán. Y de algunos Karagoks. Ven conmigo, montaña. Vale, creo que me va a proporcionar los Karagoks, así que perfecto. Venga, te sigo. No son de fiar. Me cargo a este. Ahora voy. Eh, a este puedo interrogarle. No sé cómo se interroga, la verdad. A ver, te sigo. Mira, no le estoy dando a nada, ¿eh? Anda solo. Alguien como Rathbagh. ¿El tal Goroth está al mando? Sí. Qué guapo, se mueve solo. Pero no es un caudillo. Ellos responden ante la mano negra. Ya verán cuando llegue al círculo de la mano negra. Hacerse capitán es tan solo el primer paso del gran derrador para convertirse en caudillo. Espérate, voy a acercarme a él. No, ya no anda solo. No, ya no anda, vale. ¿Para dónde vamos? Mantén a Rathbagh con vida. Hostia. Mayúscula. Vale, eso es hacerlo. Uno menos. A ver si se ha quedado sin escudo. Eh, vale, vale, que le están pegando. Aguanta, tío. Que se lo carga, ¿eh? Eso a por pegarle. Tengo que aprender a interrogar, ¿eh? Y yo, ese pedazo de estiércol, lo pagará. Goroth guarda a los Karagors en rediles. Mira, ahora sí anda solo. Y dice que no le gusta acercarse demasiado a ellos. Déjame adivinar, ¿crees que yo debería abrir esos rediles? Goroth siempre está ahí. Nunca se va. Jamás. Vas a ver dónde orina. Oh. Eso explica. Mantente a cubierto. Yo me ocupo de que degraden a tu capitán. Un plan fantástico. Tú matas y yo espero. Una estrategia genial. El capitán Goroth... Me va a ver ese de ahí, ¿eh? Ya tengo ansia. Ansia de venganza. ¿Arriba de dónde? ¿De aquí? Busca a Goroth sin hacer saltar la alarma. Se intentará. Leo, me gusta tener a un buen cazador a mi lado. No hay nada mejor que ver sus lanzas atravesar una cabeza o dos. Está allí. Vamos a matar aquí a la peña en sigilo. Lo peor de los pieles rosas es que siempre se hacen los cansados, claro. Chilla y suplica, pequeño esrano. Vale. Cuidado con este. ¿No habéis oído ese ruido? No me ha detectado de milagro, macho. Podría ir atrayendo gente aquí. ¿Cómo era? Atraer con la G. Aquí hay otro. Creo que no me ven aquí, ¿no? Hay dos. Vale, ahora sí. No. Hijo de puta, no enciendas nada. Me han detectado, qué mierda. Ah, vale. Volvemos a intentar. Tiene que ser en sigilo. Digo lo mismo, me dejan de la otra forma. Vale. Bueno, este era fácil. No sé si esperará que se meta en la hierba. Creo que ahí no le detectarán, ¿no? ¿Habéis oído ese ruido? No, no lo han oído. Venga, ven para acá. Creo que viene otro, ¿eh? Misión fracasada. Misión fracasada. Le ha cagado, ¿eh? No, no, no enciendas nada. Cuidado con este. Que ya iba a encenderla. Voy a palmar. Voy a palmar. Cuidado con ese que va a encenderla. Va para allá a encenderla el cabrón. No llego. No llego. Cuidado con este ahora. ¿Qué ibas a encender? No encendáis nada, tío, he dicho. Cuidado con este. Ya iba, ¿eh? Oye, le he pegado a ese. Perdona. Vale. Me he cargado a todos estos. Y de momento no me han detectado. Aquí están los carahogs. Pero quiero ir a curarme por aquí. Que hay una hierba. Tenemos aquí una hierba. La patrulla ha hallado huellas detrás de los arbustos, pero no hay rastro. Necesitaría puntería élfica, ¿eh? A ver si por arriba hay algo interesante. Mira, ese es el que tengo que matar, tal vez. A ver si puedo. A ver si puedo. Pensé que llegaría del salto, ¿eh? ¿Puedo matarle así al bajar? Todos los fugitivos son malos y por tanto deberíamos perseguir. Podría dispararle a Goro. ¿Habrá ascendido algún Uruk de arquero a Capitán? Vale, creo que... Lo mismo se me ha guardado ahí o algo. No sé dónde está el otro ahora mismo. Goro está en el campo de caza. Así que siempre estaba en el mismo sitio, ¿no? Un capitán que tiene su especie. Hay uno... ¿Y el otro dónde está? No veo al otro. Ahí eran dos, ¿no? Vale, el otro está allí. No, este es un esclavo, un prisionero. Allí está el tío que tengo que matar. Pero debería sacar algún Karagok de aquí. ¿Habrá alguna forma de abrir esto? Cuidado que hay un orco allí. Creo que está de espaldas. Perdón. Que no preste atención. Yo lo haré luchar solo contra el Grau. Qué débil eres, hombre. Vamos a ver qué débil me ha visto. Me ha visto, pero no me ha detectado. La oscuridad de Mordor te puede hacerme ya. ¿Dónde está? Ahí abajo, ¿no? ¿Es ese? Sois libres. Hay dos por allí. Deberíamos acercar a unos cuantos pieles suaves y Karagoks para defenderla. ¿Cómo puedo...? Espérate, si debilito a los Karagoks me dan puntería élfica, ¿no? Pero no me deja con la valla. No sé cómo pillar un Karagok de estos. No sé cómo pillar un Karagok de estos. El otro ni me escucha, ¿eh? Me han detectado allí varios. ¿Quién habrá sido? No han terminado de detectarme. Este sí. ¿Esto qué cojones es? Ah, vale. Tengo aquí uno. Goroth está cerca, vale. Vamos a identificarle. Ese de ahí. Necesito un Karagok, ¿eh? Si no me va a matar. Suelta un Karagok. Vale. Perfecto. Tengo uno aquí arriba. Debería quitarme a este primero. Coño, me ha visto el otro. Hijo de puta. No corras. Vale, vale. Joder, he fracasado por perseguir a este gilipollas. A ver desde dónde empiezo. Vale. Aquí al lado. Ese es. No quería que el otro diera la alarma o algo. Aquí tiene que haber alguien. No, esta es la torre. Baja, hostia. ¿Quieres bajar? Pulsa. Vamos a quitarnos a este primero. Sí, Agoros, sí. Cuidado con sus ataques, ¿eh? Inténtalo de nuevo, gusano. ¿Otra vez? ¿Soy idiota? Creo que está medio muerto ya, ¿eh? Tengo que quitarme los lanceros. Aún no. ¿Por qué? El objetivo ha escapado. No jodas, tío. Si estaba aquí al lado. Pues estaba aquí al lado. Estaba con todos estos. Bueno, no pasa nada. ¿En qué pensáis para daros fuerza? La satisfacción de aplastar. Y con el Karagok se acojona un huevo. Vamos a... Como antes, desde arriba. Espérate. Aquí abajo tengo uno. ¿Qué ha sido eso? ¡Estás acabado! ¡Baja, hostia! ¡Quieto ahí! Dale, dale. ¡Estúpido! Pero es demasiado lento. ¡Ahí está! ¡A por él! Tengo que centrarme en este. ¡Oh, vamos demasiado! Creo que me lo he cargado, ¿no? ¿No? Muerto de un flechazo. Tomador de Karagos, dice. Anda que no les tiene miedo. Informe de batalla. Rata que el cobarde... Pues va a ocupar su lugar. Te mataré, ¿eh? No quiero aquí líderes orcos. Hostia, no era tan difícil, coño, pero... ¡Vosotros! Tengo que llevar un cuerpo a mi tienda. Quiero conseguir un trofeo. ¡Largo, escoria! Solo recibimos órdenes de gol. ¡Ese es el cuerpo que tengo que llevar! ¡Y ahora vamos, vamos! ¡Cierra esa bocata! No le respeta mucho, ¿eh? ¿Qué? Una oreja. ¡Más respeto! ¡Socos de fango! ¡Vos contacten las orejas! ¡Ahora Ratbag es vuestro camino! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Sí! ¡Y cuando acabéis con ese! ¡Tengo más cuerpos para vosotros! ¡Inhala en crucijada! ¡Un viejo amigo está a punto de perder la cabeza! ¿Quién? Ratbag. Misión cumplida. El espíritu de Mordor. 700 de experiencia. 50 de esto. ¿Y he completado el objetivo opcional? Que no sé cuál era. Primero me resucita un espectro Y ahora me veo trabajando con un orco ¿Qué será lo siguiente? Debemos usar las armas Voy a mirar los controles Porque es que no sé cómo se interroga A ver, ajuste, teclado y ratón Interrogar A ver si pone aquí algo Liquidar marcados Interactuar la E Como no sea la E Voy a probar con este Voy a quitarme a este primero Hijo de puta, que hostia me ha dado Quiero dejarle para el final Vale, no me puedo cubrir eso Coño Si me puedo cubrir, pero no De la forma que estaba haciendo Tío, pero no vengáis tantos Si yo solo quiero pegarme con ese Ahora pondré el punto de habilidad Cuidado que me matan Tengo alguna plantecilla por aquí No, mierda No quería ejecutar a este Quería haber ejecutado al otro Pues nada, muertecillos ¿Esto qué es? Creo que es una misión, ¿no? Sí Vamos a ir a... Creo que esta era la torre, ¿no? No me da gran a mí, ¿no? Muros ¿Qué muros? Muros debilitados, ¿cuáles? Creo que aquí tengo flechas que puedo coger Tengo cuatro Ahí está Te voy a quitar con una flecha Vale ¿Dónde estaba la torre? La torre creo que está por aquí delante, ¿no? Voy a ir a la torre y voy a poner el punto de habilidad La torre, la torre Creo que es esa de allí O eso me marca No estoy seguro Ah, vale, no, la torre está aquí Me han visto Tú mueres por verme Y tú igual Vale, coño Esta era la misión que yo decía Y no la he visto antes, ¿eh? Marcada Pero ahora me han salido Tres principales Creo que ya esto no sube más, ¿no? O sí Bueno, sí sube, pero Aquí mismo Vamos a poner alguna mejora Mejoras Pero aquí, ¿no? En la M, yo creo Este es de la misión principal Brock el gemelo Y este también Rat bag Bueno, este es el que hemos conocido hace un rato Le llegarás un momento de morir Mejoras No puedo poner nada, ¿no? Tengo tres puntos de habilidad Pero necesito Envenenar barriles Puede ser interesante Pues no sé por qué no me deja Necesito más puntos de experiencia de estos Así que no puedo poner nada Aquí en atributos, sí Puedo poner esto Para rune en la espada ¿Y esto? Rune de arco o daga Voy a poner la espada Lo uso más, la verdad Vale ¿Esto de la runa qué es? No me queda claro, pero bueno Vale Hemos puesto lo de la esta Voy a ver dónde era Aquí, armas y runas A ver si le puedo equipar la runa Aquí ¿Qué me han dado esto? Recuperar salud con cada golpe crítico Esto está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien ¿Y esto qué hace? Concentración No, voy a poner esta Me gusta más ¿Tengo algo más para poner en otra? No Bueno Bueno, pues ya tengo dos No creo que me hayan dado ninguna más, ¿no? Última oportunidad Y esto de probabilidad de reducir el daño cuerpo a cuerpo A ver, está bien Pero ¿Qué probabilidad hay? 50 También está muy bien No sé si está incluso mejor que este No, ¿cuál he puesto yo? He puesto este, ¿no? No, no sé cuál he puesto Espérate Rápido de nira He puesto este Recupero salud Y este me reduce el daño Prefiero recuperar la salud directamente Creo que me va a ir mejor Pues nada Voy a dejar aquí el capítulo Y para el siguiente Haré más misiones Por ahí Mira, ahí tengo dos caragos O cuatro, ¿no? No, eso es una piedra, ¿no? Eso también Si puedo y me acuerdo Haré esta misión de aquí abajo O no sé cuál Así que nada Nos vemos en el próximo Y para el próximo